En este momento, lo de los gasolinazos no deja de ser tema. Los partidos políticos se han ingeniado las maneras de poner a disposición de los ciudadanos diferentes formas de expresarse. Una de ellas es abrir una página vía internet, www.frentelegislativo.mx, donde los ciudadanos se pretende que se puedan manifestar y pedirle rendición de cuentas a sus diputados. Por lo menos a nivel federal, 500 diputados, ¿no? Ya tenemos en la línea al diputado licenciado en Derecho, Carlos Hernández Mirón. Él es diputado del PRD por el Distrito Federal, secretario del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, secretario de la Comisión de Alimentación e integrante de la Comisión de Movilidad y de la Comisión de Desarrollo Social. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada, Carlos Hernández Mirón. Eduardo, muy, muy buena tarde a ti y al auditorio. Muy agradecido con que nos permitas platicar al respecto de esta nueva forma de expresar la voz de los ciudadanos. ¿Nos puedes platicar un poco cómo es que nació la idea de crear este sitio y cuál es el objetivo que persiguen? Bueno, pero muchas gracias por el tiempo. Eduardo, sí, sin duda la idea surge a partir de los comentarios de las solicitudes que han hecho una serie de ciudadanos que nos contactan tanto en la calle como en la Cámara como por las redes sociales en donde piden y nos solicitan saber cómo fue el sentido de nuestro voto, tanto cuando se discutió en diciembre del año pasado la ley de ingresos de la Federación, como también qué vamos a hacer ahora, qué va a suceder con este asunto del gasolinazo. Hay marcha atrás, no hay marcha atrás, se puede hacer algo, no se puede hacer. Estas son las principales preocupaciones que tiene la gente. Por eso la diputada Cristina García Bravo, la diputada Tania Ardijo de Nuevo León y un servidor, presentamos el día de ayer la plataforma Frente Legislativo, que le hemos llamado el Frente Legislativo contra el gasolinazo, en donde nosotros estamos planteando que en esta plataforma podamos principalmente tener un link donde la gente se pueda acercar y revisar específicamente una pregunta, una pregunta nada más. Si los diputados y diputadas estamos de acuerdo a ir a un periodo extraordinario, donde vayamos a reformar dos artículos y un artículo transitorio que tiene que ver con la no liberalización del precio de las gasolinas. Específicamente está el espacio para que los diputados y diputadas puedan votar con una clave que ya les mandamos, a cada uno de ellos a sus oficinas, y por el otro el espacio abierto al público para que cualquier ciudadano mexicano pueda estar revisando. Diputado Carlos Hernández Mirón, ¿ese espacio que están abriendo va a ser simplemente para dar sombrerazos y gritos y expresiones en contra, o a partir de la información que ustedes reciban van a poder tomar acciones en el plano institucional, como para solicitar a la Cámara de Diputados que se dé inicio a una revisión de estos incrementos o alza a las gasolinas y se pueda hacer algo, revertirlo por lo menos, ¿no? Eduardo, afortunadamente no se creó este portal para los gritos y los sombrerazos, sino para tener una herramienta más que sirva de comunicación entre el legislador o la legisladora directamente con sus representados en cada uno de los distritos. Porque desafortunadamente los gritos se han traducido en la calle, en las entidades federativas, en todos los estados hay movilizaciones de la sociedad organizada y no organizada. Entonces le están pidiendo al Congreso que formule una propuesta concreta, clara, transparente, porque desafortunadamente hasta el día de hoy nos hemos quedado solamente en las declaraciones y en las manifestaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el 50% de diputadas y diputados más uno o más una para que tengamos la mayoría y solicitarle a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva del Congreso irnos a un periodo extraordinario antes del primero de febrero, porque el primero de febrero comienza el periodo ordinario de sesiones. Y obviamente esta agenda también va a ser una agenda que va a estar muy robusta y que ya llegaremos muy afinados, pero más que afinados, con el contacto ciudadano, que es lo que nos está pidiendo la gente allá afuera. Las posibilidades de que al presentar una iniciativa de este tipo, progresen y caminen y tengan consenso para ser votada y se pueda realizar el cambio, ¿cómo están? Bueno, tenemos el portal, como te comentaba Eduardo, le mandamos de manera respetuosa en una conferencia de prensa el día de ayer a los diputados y a las diputadas el mensaje de que pudieran aceptar a este portal y pudieran emitir su voto. Se lo reafirmamos por medio de un documento que les llegó a cada una de sus oficinas y yo espero, yo espero que realmente tengamos la voluntad suficiente para que podamos llegar a tener la mayoría que convoquemos a un periodo ordinario de sesión. Estoy viendo la dirección de… Sí, señor diputado Carlos Hernández Mirón, estoy viendo la dirección de este portal de internet, dice www.frentelegislativo.mx, ¿es correcto así? Efectivamente. ¿No lleva gov, ni punto com, ni nada de eso? Es www.frentelegislativo.mx. Directamente. Directo. Ahí cuando accesen quienes nos están haciendo el favor de escuchar y quisieran plantear sus propuestas o sus comentarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, solamente el portal está definido para que voten los diputados y diputadas, ahí aparece, se abre un espacio donde están todas las entidades federativas y aparece obviamente también todos los diputados y diputadas y una gráfica de pastel en donde se va definiendo cuántos diputados han votado y qué porcentaje se tiene. Entonces, el ciudadano puede consultar por su estado cuántos diputados y diputadas ya han emitido su opinión con respecto a este tema, al periodo extraordinario. Pueden votar a favor, pueden votar en contra o simplemente no acentan. Y sabemos que ese también se ve reflejado el tema. Pues mira que le vamos a dar seguimiento al tema, si nos lo permites, diputado Carlos Hernández Mirón, y te estaremos buscando la próxima semana para ver cómo ha progresado. Eduardo, me daría mucho gusto, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en las instalaciones y nos daría mucho gusto poder ampliar este tema porque estamos hablando de la liberalización de las gasolinas. Hay muchas propuestas, un recorte del IEPS, del impuesto especial a productos y servicios. Nosotros estamos planteando la reforma para que no pase la liberalización o se dé marcha a la liberalización del precio de las gasolinas. Este tema lo platicamos desde agosto, desde septiembre, octubre del año pasado y obviamente estamos muy a tiempo. Hay dos formas solamente que se le pueda dar marcha atrás al gasolinazo. Que venga directamente desde el Ejecutivo o que el Legislativo junte la mayoría para que podamos ir un periodo extraordinario. Pues si nos lo permites, te vamos a invitar a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias. Acabamos de platicar con el diputado Carlos Hernández Mirón. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática a nivel federal y ya ve usted, pues se está planteando saber cuál es el sentido del voto de los diferentes diputados. Nada más a nivel federal tenemos 500 diputados, pero en cada uno de los congresos de los estados de las 32 entidades federativas, imagínese, ahí hay por lo menos otros 60 diputados de cada estado de la república. Vamos a darle seguimiento al tema.